Y la verdad que va a ser una experiencia muy interesante, ¿no es cierto? Tanto para nosotros los profesores como para los chicos también. ¿Cómo se vino trabajando? Y venimos trabajando en esta semana de vacaciones con un grupo reducido, que es el grupo de los alumnos que van a viajar. Todos los días estamos haciendo una hora y media por la mañana con diferentes actividades, repasando canciones, arreglando voces y también haciendo presentaciones en el radio, en la televisión también, grabando el segundo disco, muchas actividades. ¿Usted, profesor, cómo ve toda esta experiencia? La verdad que es un gusto poder participar de esta experiencia, llegar a Mendoza con tantos días de trabajo, la experiencia de los profes que la verdad que son los puntales del coro y los chicos también con las ganas que tienen. Y bueno, todo el esfuerzo que venimos realizando. ¿Ustedes han sumado hace cuánto tiempo? Nosotros nos sumamos hace tres meses, más o menos. Y está muy bueno, la verdad que la propuesta es muy interesante. Y la idea es que es un espacio para contener a los chicos. Y más a los chicos que tienen así alguna dificultad, pero está abierto para todos. Recién Esteban ha hablado de una programación extensa en Mendoza. Sí, son varias jornadas con capacitación para los niños y para los profes también. ¿Y en lo musical de qué le sirve esto? En lo musical es importantísimo porque los chicos van a aprender, por ejemplo, actualmente ellos en nuestro coro están cantando al unísono, sea una sola voz todos, y empezando a incursionar en dos voces, a cantar, a dividir al coro en dos voces. Bueno, y el trabajo allá con otros docentes nacionales e internacionales va a ayudar a fortalecer ese trabajo de separar las voces, los chicos que puedan cantar en otras voces, otros estilos musicales, otros géneros musicales. Va a ser importantísimo para los docentes y para los alumnos también, para los chicos. ¿Qué temas? ¿Qué temas? ¿Canciones? Allá, no sé, será un repertorio amplio, el que tendrán los chicos, no lo manejamos nosotros a ese repertorio. Pero nosotros acá estamos haciendo el primer disco que ya se lanzó, ese tiene canciones de repertorio infantil, y el segundo disco tenemos algunas canciones de repertorio infantil, algunas folclóricas, y también algunos mini tracks que le llamamos nosotros, donde los chicos se divierten haciendo música. Bueno, ¿qué te parece este viaje? Muy bien. Ensayaste mucho, estás ensayando mucho. ¿Eh? ¿Estás ensayando mucho? Sí. Bueno, ¿a vos qué te parece este viaje? Bien. ¿Conocer Mendoza? ¿Conocías Mendoza o no? No. ¿Qué te parece todo el trabajo que has hecho con los profesores? Bien. ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Qué te parece este viaje, esta salida? Bien. ¿Cuando llegaste al coro, qué pensaste? ¿Que ibas a viajar? Sí. Bueno, ¿y vos? ¿Qué te parece todo esto? Muy bien. Bueno, ¿vos? ¿Ven a ver? Muy lindo, porque voy a ir a conocer Mendoza. Mendoza. ¡Sí! Mendoza.